Una canción. Le gustaba su música, cantaba sus canciones hasta que lo encarcelaron. Por muchos días la guitarra cayó, pero a ciertas horas oíamos seis cuerdas sin que nadie las pulsara como ensayando un aire de ausencia. Después escuchamos su voz. Miramos la canción más allá de unos cielos vecinos. Volaba seguida por los fusiles y reaparecía sobre humaredas y disparos. A intervalos se cansaban de perseguirla. Aguardaban el momento. Ya sé dónde duerme la canción, dijo el jefe de los fusiles. Así encontraron y destruyeron la guitarra. La canción se escondió en su nueva soledad. Más vacíos estaban aquellos aires más reticentes. Pero cuando una noche la vimos cercana y Pedro se puso a cantar, el pueblo tuvo otro sacudimiento. Ya sé dónde está la canción, volvió el jefe de los fusiles y unas luces inoportunas dañaron aquella hermosa oscuridad. La última bala cayó la voz de Pedro. Su canción estaba ya casi roja. Todos nos hundimos en una dolida soledumbre hasta que la vimos dentro de nosotros y la cantamos con fuerza de día, de noche. Así la canción iba por los labios dándoles de sonreír para otra esperanza. Sabíamos que cuando los labios sonríen la pelea empieza a ganarse. Y otros más la iban cantando. Y otros. Y los fusiles se dispersaron sin saber cómo acallarla porque estaba en todas partes. Es difícil matar la canción del hombre. La vida nos fue enseñando esas cosas. Manuel Mejía Vallejo. Hola, yo soy Ibonet, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y hoy iniciamos la franja de lectura de jóvenes, palabras interminables. En esta franja no van a escuchar solo mi voz y no me van a ver solo a mí. Algunos jóvenes que participan de los procesos de lectura de la Casa de Todos van a acompañarnos siempre en lecturas y ejercicios que vamos a hacer acá. Después de escuchar todos sus textos, los invitamos a participar a partir de los comentarios en la construcción de un texto colectivo. Queremos que ustedes también nos propongan y creen algo. Entonces les vamos a proponer algo a partir de dos premisas. Una, cada comentario debe tener una extensión entre tres y cinco renglones. Y otra, solamente construiremos el texto con los primeros 50 comentarios. Recuerden que tenemos Facebook, Instagram, grupo de WhatsApp y página web. Entonces hay muchas formas de recibir los comentarios. Todos esos comentarios van a construir un texto conjunto. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, La noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, y a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como el pasto del rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca. Y ella no está conmigo. La misma noche que hace flanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Porque en noches como esta, la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Pablo Neruda. Las mañanas son ahora más suaves. Se van volviendo apartas las nueces. No está en la rosa ya y los carrillos de las vallas se ven más regordetes. El arce lleva una bufanda más festiva y un vestido escarlata al campo. Para estar a la moda de la estación, también yo me pondré alguna doña. Emily Dinkinson. El mundo. Un hombre del pueblo de Nega, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes. Y fuegos chicos. Y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno. Que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos. Fuegos bobos. No alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas. Que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Eduardo Caleano. Amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Poema 15 Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y me oye desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma. Emergen de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño. Te pareces a mi alma. Y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa en arrucho. Y me oye desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle en el silencio tuyo. Déjame que también te hable con tu silencio. Claro como una lámpara y simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Cheresada está enamorada del asesino que la obliga noche tras noche a exprimir su memoria. De la ancestral leyenda multiforme y extensa para salvar por un momento su indefensa vida. Y mientras cuenta y cuenta Cheresada, el califa la besa y acaricia lo jurioso. Y ella tiene que seguir entreteniéndolo contando porque el verdugo espera en cada madrugada. Está a merced de quien la oye emocionado pero no levanta la sentencia de muerte. El artista tiene siempre un mortal enemigo que lo extenúa en su trabajo interminable. Y que cada noche lo perdona y lo ama. Él mismo. Raúl Gómez Jatin. Recuerden participar con sus comentarios y les mandamos un abrazo desde las palabras. Recuerden participar con sus comentarios y les mandamos un abrazo.